Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla pasar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaban Eran dos grandes contrabandistas en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted ve en la troca son tecitos y leche de polvo Destinado pa' los huerfanitos y si usted no lo cree pues ni modo El jefe de los federales voy a hacer el chequeo de rutina Yo le pido perdón hermanita pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se le escupirte en cocaína Con un gesto de burla el agente se arrimó y le dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos ya no van a tomar su lechita Ahora díganme como se llaman si no escucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana otra dijo me llamo Sor Fresa Y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento Y una cosa les aseguro que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana